Este deportista de 17 años ya se ha subido varias veces al ring, dejando claro de que está hecho el valle en la disciplina de boxeo, pues hay dos puntos específicos en los que este atleta se ha venido preparando. Yo me venía preparando físicamente y técnicamente. Todo deportista debe ser consciente de sus puntos débiles para reforzarlos y mejorar, pero sobre todo conocer muy bien sus mayores fortalezas. Yo considero que me han fortalecido la estatura, lo rápido, la velocidad y el soporte de los golpes y asimilarlos. Pese a su participación en muchos campeonatos, el que más resalta es este. Mi mayor logro fue que a campeonatos los supérate. Caicedo continúa muy disciplinado en sus entrenamientos, pues sabe que con esfuerzo se consiguen los logros.